Ya mismo, Nacha Guibar está con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Nacha? ¿Todo bien? Gracias por la paciencia, Nacha. ¿Cómo estás? Se escucho muy mal, chicos. Se escucha muy mal. ¿Se escucha mal? A ver si lo podemos... A ver, vamos a ver si hablamos de A1 por ahí. Si ustedes gritan un poquito menos, se mejora. ¿Y vieron? Ay, difícil. Vamos a hacer una cosa. Todos ustedes se callan la boca y a ver si yo hablando de A1 con ella me entiende bien. Ahí me escuchás, Nacha. Está hablando así, ahí escucho bien. Muy bien. Se sobreexitan. Pero tenemos que hablar de A1 y ya empezás a pisar vos. Pará un poco, mantenete en silencio. Yo le voy a dar el pie a cada uno. Vamos a hacer las cosas organizadas. Y sí, Nacha, porque son chicos rebeldes estos, ¿viste? No entienden. Sí, pues, son muy jóvenes. No, no son jóvenes, Nacha. No son jóvenes. No son jóvenes. Mi amor, Nacha dijo, jóvenes somos jóvenes. Se terminó. Viste, ahí hablamos todos al revés y ahí ya les duele la cabeza. Así que, por favor, en silencio. Pero, Nacha, vamos a hacer el primer balance. Sos la primera persona con la que hacemos un balance y tengo la sensación de que fue, a pesar de las cosas que han pasado en el año, fue un muy buen año para vos. Sí, así es. Fue un buen año para mí. Me considero una bendecida, ¿viste? Una privilegiada. Porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero tener trabajo en este momento, en una profesión que está completamente deprimida y sin futuro a la vista, ¿viste? Con mucha incertidumbre, haber trabajado todos estos meses es como una bendición. Estoy muy agradecida a todos. Claro. A todos. Al penal, a Adrián Suárez, a Marcelo, a los productores, al Chato. Sí. Y a Fede, que han estado atajando penales todo el tiempo, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque esto no ha sido fácil de llevar adelante. Claro, claro, claro. Y no fue solo trabajar, porque, a ver, siempre que haces cosas, vos te destacás. No fue solamente trabajar y presentarte y ser un jurado, sino que le encontraste la vuelta. Fuiste siempre creativa con las devoluciones, con las propuestas, con el lenguaje que utilizabas, con tu vínculo con los participantes. Sí, la verdad es que yo sé el primer cantando que hago. Lo que había hecho antes es bailando. Y es diferente, porque es una disciplina muy distinta y en el canto se puede mentir mucho menos, ¿viste? Todo el mundo se da cuenta enseguida. Así que es interesante eso. Y también me gustó mucho ver cómo ha evolucionado la gente. La verdad es que desde que empezaron, todo el mundo ha progresado y algunos han hecho unos avances muy importantes. Y también descubrí voces que no conocía, como las voces que la conocía de una manera muy limitada, como que todas provienen, las mejores voces de este cantando provienen de la música tropical. Y han demostrado una ductilidad para abordar otros géneros y mucho talento. Así que eso me ha gustado mucho también. Nacha, querida Mariano, ¿sabes lo que me llamó la atención de tu aparición en esta pandemia? Que mucho público te empezó a conocer y adolescentes y chicos chiquitos que se enamoraron de Palmerita, tus Palmeritas. Sí, también este año ha tenido algo bueno y es que yo me abrí más en las redes y me hice mucho más personal en la comunicación. Porque los primeros meses cuando estuvimos aislados mucho, evidentemente soy una persona que trabaja en la comunicación. Y entonces sentí una necesidad de usar las redes de otra manera. Yo era más como privada, más distante. Y me gustó mucho hacerlo. Y han hecho una relación muy linda con la gente. Y entre ellos, sí, muchos adolescentes, muchos jóvenes, muchas mujeres. Muchas mujeres. Muchas mujeres. Casi el 80% de las seguidoras son mujeres. Y lo de las Palmeritas, que fue el primer video que hice. Sí, es verdad. Quedó ahí como el símbolo de mi comunicación con la gente. Flexibilidad infinita, ¿viste? Porque el mundo viene con unos cambios extraordinarios. Si no somos flexibles, no los vamos a poder atravesar. Así que, bien, eso también fue una muy buena cosa del año. Nacha, Fabián, vos que sos de las pocas estrellas que tenemos con más vestuario cosmopolita, ¿por qué les cuesta tanto, cada vez que tocan el tema tropical, encontrar un look, vestirse bien? Siempre queda como un disfraz. Por ejemplo, no pasa con otras cosas, con el folclore, con lo clásico. Pero, ¿por qué? Quiero saber eso. ¿Estás hablando de lo que se vio en el cantando? No. ¿Estás hablando de cómo se visten para...? Bueno, ellos se han vestido de muchas maneras allí, porque cuando hacen tropical, se visten tropical, pero cuando hacen una canción melódica o un rock, se visten de otra manera. ¿A qué te referís exactamente? A que me parece que no hay un ADN claro a la hora de mostrar, por ejemplo, lo que es cumbia, lo que es tropical. Queda como medio en un gris. La bucanera. Como una caricatura, tengo la sensación. Hay una caricatura de lo que es la música tropical, y no hay una forma de describirla claramente desde el vestuario. Y yo creo que también esto los va a ayudar a estos participantes, porque los sacó de la cajita donde estaban. Y no estoy diciendo que sea un área cómoda, pero lo sacó de esa caja y les abrió la cabeza en muchas direcciones. Por ejemplo, Rodrigo es muy elegante. Sí, claro. Y Rodrigo es muy elegante. Y Ángela también. Y todos evolucionaron. Rocío también. O sea, Brian, si los observan al principio y los miran ahora... Hay un cambio. Hay un cambio. Nacha, ¿sabes qué? Son más útiles que muchas otras personas en el cantante. No, pero ¿sabes qué? Son más flexibles. Tengo la sensación de que la observación que hace Fabián no tiene que ver con los artistas de la música tropical, sino cada vez que había que representar el ritmo tropical, todos los demás que por ahí no venían del palo de la música tropical no sabían cómo vestirse y recurrían a cierta caricatura. Pucanera y voladito. Al cliché. Al cliché. Y bueno, pero todos recurrimos alguna vez al cliché. Digo, yo en particular no mucho, pero sí. Es lo más fácil, es lo más rápido. Y es como... Bueno, hay que tener en cuenta que estos tipos de programas van a una velocidad enorme. Sí, claro. Que toda la producción, hablamos del vestuario, del maquillaje, de peinado, de cámara, de lo que sea, ha estado bajo una presión extraordinaria este año. Mucho más que otras veces. Con muchas más limitaciones, con mucho más presión de todo tipo, con cambios todo el tiempo, porque ha habido mucha gente que se contagió. Así que todo el mundo ha estado atajando penales todo el tiempo. Y eso de algún modo se nota. Sin embargo, los resultados son, en una temporada corta como es esta, la verdad que son mejores que otras veces que yo he visto. Ha habido una evolución en todo el mundo. Inclusive en las coreografías, en todo. Empezó con muy poca preproducción, que fue como una producción que se tomó con poco tiempo. Y todo eso, viste, todo eso se nota. Pero también se nota el trabajo de todos. Yo chapó a todas las personas que han trabajado ahí, porque han sido con muchas dificultades. Muchas dificultades. Y todo el mundo ha cuidado mucho su trabajo, porque entendemos que en este momento es una bendición. Pero ha sido difícil, ha sido difícil. Y no lo han mostrado. No se han hecho las víctimas, nadie. Así que un reconocimiento a todos los que trabajan allí. Muy bien. Nacha, Claudio Cozano te saluda. ¿Cómo andás, hermosa? Claudio. Estás divina, te quiero decir. Yo quiero saber una cosa. ¿Por qué al principio, las primeras semanas, usabas un look para toda la semana? ¿A qué se debió eso? Sigo usando, no estoy cambiándome todos los días. Primero porque no tengo repertorio para todos los días. Y después porque de entrada pensé que no era momento de estar haciendo tanta laraca con la ropa. Pensá que empezamos en el peor momento de la pandemia. Sí, sí. Y que no era una época de lentejuela, de cambio, de cosas. Y además recurría al outfit que yo considero el que elijo entre todo lo que yo me pongo, que es ese famoso smoking negro. Sí, sí, con el que se nunca. Y lo podría usar todos los días y no me aburriría y no me aburriría a nadie. Claramente, genial. Después lo fui acomodando, digamos, a que en las galas cambiaba. Y ahora lo hago como más libre. Pero no me cambio todos los días. Y en eso la producción también es muy permisiva, es muy liberadora, ¿viste? No te pone obligaciones de ese tipo, cosa que agradezco. Nacha, los que te conocemos sabemos que sos una mujer muy prolija para todo, en tu vida, en el teatro, en todo. ¿Cómo te cuidaste y cómo te cuidás en pandemia? Y me cuido mucho, ¿viste? Y me cuido mucho y al principio costó a ti adentro que todos nos cuidáramos. Porque es un cambio de espíritu muy violento, muy de golpe. Entonces, hasta que hice entender a alguna gente que no tenían que estar cerca, que no podían acercarse. Porque yo tengo muchos factores de riesgo. La producción siempre me cuidó mucho. Pero la producción no es la policía. No, claro. No puede estar al lado de cada persona, diciéndole cómo se tiene que comportar. En los primeros tiempos costó mucho eso del no acercarse, de cuidarse, de ponerse el barbijo como corresponde. Ahora ya no, hace tiempo que ya no. Todo el mundo se cuida mucho. Y creo que nos hemos acostumbrado. Y debemos seguir haciéndolo, porque esto no terminó. No, por supuesto. Obvio, obvio. Para nada. Nacha, te hago una consulta que tiene que ver un poquito con esto y las nuevas costumbres. Fuiste protagonista de la etapa de los personajes del año en una producción de fotos que hubo que armarlo de a uno. Digamos, no se podía poner toda la gente. ¿Te gustó la foto? ¿Te gustó la tapa? Qué raro, ¿no? ¿Cuánto trabajo de nuevo? ¿Cuánto trabajo extra para los que tuvieron que hacer la foto, para los que tuvieron que producir, para los que tuvieron que editarla? Todo, viste, cuesta más hoy. Está bien, no la miré en detalle, porque no la vi en la revista todavía. Me mandaron una fotito por el teléfono, que no se distingue mucho. Me parece que está bastante creíble. No sé qué dicen ustedes, que no estamos todos juntos. Está bastante creíble. Tenés una foto central de la revista, que es donde abre con vos, donde estás realmente espléndida, que es la que montamos en conjunto con ese sillón dorado, con el fondo del palacio, y como vos querías, con luz natural. Y con la luz de ese atarde, la obra fue perfecta, la ropa que me puse fue perfecta para el fondo de esas persianas. Hay veces que las cosas salen así, sin que las hayamos programado tanto. Sobre todo cuando se tiene ya mucho oficio, entonces uno sabe cómo usar todos los recursos que tiene a su alrededor. Las que yo vi, digamos, en ese momento son muy lindas, y Cristian es un muy buen fotógrafo. Maravilloso. Y sí, estupendo. Así que creo que lo que yo recibí era muy lindo lo que me mandaron. No vi todavía la terminada. Para terminar, Nacha, ¿con qué seguís? ¿Con qué seguís? ¿Termina el cantando y tenés planes? Tengo planes, pero como en toda vida de artista, son planes, son proyectos, y no sabemos si se hacen o si no se hacen. Y en este momento hay más probabilidades que no se hagan. Ok, crucemos los dedos y no hablemos de proyectos. Tenemos el entrenamiento extraordinario, la clase artística, de vivir en la incertidumbre. Y eso en este momento nos ayuda. Creo que lo padece más todavía gente que está muy acostumbrada a las seguridades. Nosotros vivimos en la inseguridad. Lo cual no es fácil, pero es un entrenamiento. La verdad que sí. Y bueno, ahora tenemos que usarlo a nuestro favor, porque hay que ser muy flexible, muy creativo, ingeniárselas, porque esto va para largo además. La verdad que sí. Nacha, te mandamos un beso enorme desde acá, como siempre sabés que te queremos mucho. Te respetamos mucho, te tenemos muchísimo cariño y te admiramos. Un beso muy grande, Nacha. Gracias, en serio. Gracias. Divina. Buen día para todos. Gracias, Nacha. Muchas gracias. Una genia, una reina. La puta ama. Sí.